La consejera de Cultura y Turismo ha sido la encargada de inaugurar la quinta edición de Soria Gastronómica, el Congreso Internacional de Micología que se celebra en esta ciudad castellano-lionesa los días 24 y 25 de octubre y en el que se dan cita expertos, recolectores, cocineros y periodistas de todo el mundo. Además, este año Galicia es la comunidad invitada. Galicia, comunidad hermana, comunidad vecina, tiene una gran riqueza natural y la micología forma parte tanto de su cocina de mar como de interior. Además, no podemos pasar por alto que Galicia es uno de los principales mercados emisores de turistas a Castilla y León. 350.000 gallegos visitaron el año pasado nuestra comunidad. Este congreso es una buena oportunidad para disfrutar de la micología, pero también para conocer las tendencias del futuro de este sector. Castilla y León es sin duda un referente en el mundo de las setas. En estos dos días de duración de esta edición de Soria Gastronómica, bajo el título Boletus, Territorio y Sostenibilidad, vamos a tener la oportunidad de descubrir todo el gran potencial, toda la riqueza micológica de Soria y de Castilla y León. Y lo vamos a hacer desde la posición de liderazgo que Castilla y León tiene. Vamos a reivindicar nuestro protagonismo a nivel micológico, por variedad y por cantidad, con más de 2.700 especies. El cocinero soriano Millán Maroto ha recibido el reconocimiento de la Junta de Castilla y León por su labor como cocinero, micólogo y promotor de iniciativas para el desarrollo de la micología en Castilla y León. Es imposible resumir en unas líneas toda una vida profesional. Mi mujer, mis hijas y mis nietos, mi familia y mis amigos son mi vida. Quisiera despedirme dando las gracias en primer lugar a la Junta de Castilla y León por este reconocimiento. También a todas aquellas personas que estáis hoy aquí y a todas aquellas personas que han apoyado y acompañado en mi vida profesional. En esta quinta edición de Soria Gastronómica también se va a llevar a cabo un hermanamiento entre la trufa negra soriana y la blanca de Italia.